Bienvenidos amigos a este concierto didáctico o a este concierto taller donde vamos a tener herramientas para el aprendizaje de este estilo, como llegamos a tocar el 4, lo que llaman rasga punteo, lo llamó Nangamboa, o el Core Melody. Entonces vamos a comenzar con un vals de Otilio Galíndez que se llama Candelaria. ¡Gracias! 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 Hehehe 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 ¡Gracias! 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 El ángel tuvo razón al anunciar jovenoso a este niño tan hermoso cual rey de la creación. El ángel tuvo razón al anunciar jovenoso al anunciar jovenoso a este niño tan hermoso cual rey de la creación. Un gajito de oro sus y pétalos de cayena entregó esta noche serena para adorar a Jesús. Un gajito de oro sus y pétalos de cayena entregó esta noche serena para adorar a Jesús. El ángel tuvo razón al anunciar jovenoso al anunciar jovenoso a este niño tan hermoso cual rey de la creación. Para el diñito sonriente que a los hombres salvará entregó esta leche caliente que sé que le gustará. El ángel tuvo razón al anunciar jovenoso al anunciar jovenoso a este niño tan hermoso cual rey de la creación. El ángel tuvo razón al anunciar jovenoso al anunciar jovenoso al anunciar jovenoso cual rey de la creación. El pesebre de la creación al pesebre de Belén Jesús ha entrado en mi pecho con amor para mi bien Jesús ha entrado en mi pecho con amor para mi bien El ángel tuvo razón al anunciar jovenoso al anunciar jovenoso a este niño tan hermoso cual rey de la creación. El ángel tuvo razón al anunciar jovenoso al anunciar jovenoso a este niño tan hermoso cual rey de la creación. universitario A Fun ¡Gracias! 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 ¡Gracias!